Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre me agrada la tarde. Bueno, dos minutitos nada más. Ok, veamos quiénes están por acá. Ya hay varios aquí. Ok. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Vamos a ver si comenzamos ahora nuestra tercera sesión. Hoy nos toca las funciones condicionales. Vamos a ver cómo sumar puntos y contar puntos y que son algunas de ellas. Igual vamos a ver en qué nos quedamos el día de ayer. Pero sobre todo necesito saber si hay algo en particular que quieren que quieran ustedes que retomemos de lo que estuvimos haciendo. Igual nos quedó todavía pendiente el archivo ese, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Así es que vamos a ver si podemos abrirlo. Lo tienen ustedes ahí a la mano, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita lo vamos a encargar. Perdón, saquenme de una duda. Ustedes fueron los que me habían pedido el archivo. No. El que hicimos, trabajamos ayer. No. No, ¿verdad? No. No, ok. Bueno, aquí están con todos ustedes. Vamos a ver, solo acuérdenme dónde nos quedamos. En este nos quedamos, ¿verdad? O no lo estoy compartiendo todavía, espérenme. Perdón. En este nos quedamos. ¿Sí? Ok. Sí, ese es la comisión extra. Nos faltó. La comisión extra. Ok, perfecto. Y ahí después pasamos al otro. Ya le voy a pasar al otro archivo con el que vamos a trabajar ahora. Bueno, empecemos con esto para... Porque con esto tenemos acá que siempre la parte de la anidación de funciones, pero como es parte también de las funciones condicionales, entonces vamos a ver cómo trabaja. Bueno, el estado final ya lo habíamos sacado y habíamos visto que acá lo único que necesitábamos que nos apareciera meta alcanzada. O sea, era un campo alfanumérico, era un texto lo que queríamos saber. Ahora vamos con otra, porque en el caso de la comisión extra, aquí ya hay que hacer cálculos, ya hay que hacer operaciones. Entonces, ya aquí hay un poquito más. Ya no necesito nada más un texto, sino que yo lo que quiero es que me haga ese cálculo. Veamos, ¿qué nos dice? Dice, se va a aplicar una comisión del 3% sobre el total. Bueno, sobre el total, si las ventas sobrepasan los 2,000 dólares en cada mes. Ok, entonces díganme, ¿cuáles son las funciones que para ustedes son las necesarias aquí utilizar? De entrada, de entrada, ¿cuál sería? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Entonces empezamos. Esto va a ser igual, igual sí. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál es la función que vamos a anidar acá? ¿Cuál sería? Vean que es lo que eso nos está pidiendo ahí. Se va a aplicar una comisión del 3% sobre el total, si las ventas sobrepasan los 2,000 dólares en cada mes. Entonces, ¿qué vamos a anidar? Y. La Y, ¿verdad? La Y, porque aquí me dice en cada mes. Entonces le ponemos Y. Entonces activamos ahí la función y vamos con el primero. Esto, ¿cuál va a ser la condición? ¿Cuál es la condición de esto? Lo que sea, ¿qué? Mayor, ¿verdad? Mayor a 2,000. Mayor, muy bien. Mayor a 2,000. Ok. Todo esto se vuelve mi condición, que es la que voy a aplicar para todos los demás. Coma. Voy al siguiente, porque va el siguiente mes que es julio. Va a ser lo mismo. Como me dicen que en cada mes, ahí le estoy poniendo que sea también mayor a 2,000. Ya tengo el siguiente mes, el segundo. Coma. Hacemos referencia al tercero, que es agosto. También mayor a 2,000. Nos queda uno, sí, todavía nos queda uno, que es septiembre. Que sería este, mayor a 2,000. Vaya, aquí está todo. Tengo otro criterio ahí que poner. ¿Me falta otro? No, ya no me falta nada. Ahí estamos completos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerramos la función. Todo eso se vuelve mi condición, o mi prueba lógica, o mi criterio. ¿De qué función? De la función sí. Ya la función y, ya la terminaría, hasta ahí llega. Entonces, ya no necesitan. Sí, tienen que acordarse siempre cerrar la función, ¿verdad? Porque no podemos dejarlas abiertas. Entonces, cerramos aquí el argumento y el valor verdadero. ¿Qué nos pide como valor verdadero? ¿Qué es lo que quiere que se haga? Si se cumpliera esa condición, que hay que aplicar una comisión del 3% sobre el total, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ayúdenme. ¿Qué creen ustedes que sería la siguiente operación a hacer acá? Una suma de los meses. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la función de suma, ¿verdad? Ahora, le decimos que sume todos estos meses que están acá. Fíjense, ya estamos anidando otra función. Cada una de las funciones que se van anidando, tenemos que siempre seguir la sintaxis que corresponden a cada una de ellas. Ya sumamos la función ahí. Ahí nos da el total. ¿Y eso qué queremos que se haga con ese total? ¿Qué hacemos con este total? Agregarle un 3%. Ok. ¿Qué operación hay que hacer entonces? Multiplicar. Multiplicar por el 3%. Muy bien. Lo multiplicamos por el 3%. Y este sería mi valor verdadero. ¿Hay algo más para hacer ahí? No. Porque ahí me está pidiendo nada más que veamos cuánto sería lo que sería la comisión. Cerramos nuestro valor verdadero y nuestro valor falso. ¿Cuál sería? Dejemos lo que no nos aparezca nada. Que le dé cero. Ponemos cero acá. O sea, no va a tener nada. Cerramos la función. Ya no hay nada más porque las otras dos funciones ya están cerradas. Aquí está donde estamos cerrando la función y. Y aquí es donde estamos cerrando la función suma que es la que estamos anidando. Le damos ahí. Y ahora probemos. Aplicamos el formato de contabilidad. Copiamos de aquí para acá. Y ahí está. Vean. En este caso, cuando nos aparecen esos valores es porque se están cumpliendo los criterios. ¿Cuántos criterios son los que se deben de cumplir? Cuatro. Porque son cuatro meses. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Y cuál es el criterio? Que sean mayor que dos mil en cada uno. Revisemos. ¿Es este mayor que dos mil? Sí. Este mayor que dos mil también. Se cumple. Ya cumplen doce. El otro también. El otro también. O sea, que los cuatro se están cumpliendo. Y esto, ¿cómo lo vemos? Con la función y. Porque le decimos que este sea mayor que dos mil. Este mayor que dos mil. Todos se cumplen. Entonces, hace el cálculo de la suma de todo esto. Y lo multiplica por el tres por ciento. Y eso es lo que nos da. En el siguiente. Esta. ¿Se cumple que sea mayor que dos mil? No. Solo con eso ya sabemos de que no va a dar cero. Porque no se cumple. Y a los demás, aunque los demás se cumplieran, ya no nos interesa porque no va. O sea, en este, miren, este se cumple, este se cumple, este se cumple. Pero hay uno que no se cumple. Y como aquí me piden que en cada mes, y por eso utilizamos la función y, como no se cumplen en todos, entonces me da cero. Y todos estos que aparecen en cero es porque alguna condición no se cumple. Y lo que me da el valor que corresponde al tres por ciento de las ventas esas es porque por lo menos, no que por lo menos, que todas tienen que cumplirse todas las condiciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Vale. Si no lo hicieron ustedes, háganlo ahorita. Traten de hacerlo. Si es que no lo hicieron. Si lo hicieron, y esto está aleatorio. Ah, no, ¿verdad? Entonces tienen que darles los mismos valores, tienen que darles, ¿verdad, a ustedes? Les da los mismos valores, sí. ¿Sí? Sí, los mismos. Vale, perfecto. Yo tengo una consulta. Vamos a ver. En el tres por ciento no se le agrega nada más, solamente el por tres por ciento. Solo el porcentaje que es la comisión que se pide ahí. En este caso, solamente eso. Ah, ok, gracias. Sí, solamente eso. Ya en el otro, en este que vamos a hacer ahorita, aquí sí. Vamos a ver cuál le hacemos primero. ¿Puede poner la fórmula, Lick, por favor? Vaya, ahorita lo pongo. No sé si le alcanza a ver ahí, espéreme, espéreme, lo voy a, mejor lo voy a pasar para acá, para que lo vea. Permítanme un segundito. Solo recuerde que en mi caso es coma, ¿verdad? El suyo tendría que ser punto y coma. Mire si se ve ahí. Sí, se ve. Gracias. Un gusto. Ok, mientras tanto me van diciendo si alguien... Ah, miren, quiero ver si están todos por acá. Yo creo que les mandaron el mensaje, ¿verdad? Me pareció haberlo visto ahí en el chat. Que si mañana no tenemos, sino que hasta el viernes. Así que mañana... Vaya, ok. Ok, mañana no nos vemos, sino que nos vamos a ver hasta el viernes. Solo por esta semana. Ya la siguiente semana, sí, de lunes a jueves. Ahí ya no va a haber ningún cambio. Ok, ¿lo copió ya? Gracias. Perfecto, con gusto. Vamos a ver. Les voy a explicar esto y quiero ver si me hacen algunos para que ver si me van comprendiendo lo que vamos haciendo. Bueno, aquí tenemos este cuadro donde hay, está el empleado, ocupación, sueldo, adicional, premio y total apagado. Hay que ser, en algunos casos hay que ser una anidación. Pero vamos a ver, que es lo primero que se nos solicita acá. Dice, en el adicional, se dará un bono adicional del 10% sobre el sueldo. Aquí están los sueldos. De los empleados que ganen menos de 400 dólares. Un bono del 6% para quienes ganan entre 400 y 550. Y un bono del 5% para todos los demás. Nuevamente, acá en el adicional debe de aparecer el porcentaje que se le va a aplicar de bono. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí en el, voy a ponerlo en este, sin ninguna fórmula, sino que sí. Según lo que acá se nos dice, para el primero, este, que tiene 737 dólares de sueldo, ¿cuál sería el bono adicional a aplicar para este sueldo? El 5%, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que esto va a ser igual a esto por el 5%. Yo estoy haciendo así, pero ustedes conforman, ¿verdad? Eso es lo que debería de darles el resultado para el primero. Para el segundo, ¿cuál debería de ser el resultado? ¿Qué porcentaje se tiene que aplicar para el segundo, que es de 350? El 6%. ¿6%? El 10. Es el 10. Es el 10, porque eso, todos los que ganan menos de 400, es el 10%. Entonces, esto va a ser... Es cierto. Ajá, igual a este, por el 10%. Y ahí tenemos. Y el valor de ese debería de ser 35 dólares. En el caso, en el tercer caso, este, de 531, ¿cuánto debería de ser el bono? Ahí sí, el 6%. Exacto. Muy bien. Hoy sí, ¿verdad? Aquí sí, esto va a ser igual a esto por el 6%. Entonces, por lo menos esos tres primeros, ese es el valor que debería de darles. Si esos tres les da, entonces ya ustedes ya tienen hecho todo lo demás. Les va a funcionar. Pero, ustedes tienen que hacer en una sola fórmula aquí, anidada, ver cuál es la cantidad que cada uno de ellos tiene como sueldo. Para, en base a eso, ustedes definir qué porcentaje es el que se va a hacer el cálculo. ¿Se entiende eso? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Dos que tres, dice. Pero, ¿más que más o menos que más? Ustedes traten de hacerlo ahorita. Les voy a dar unos, ¿qué? Unos cinco minutos para que traten de hacerlo. Hasta donde, hasta donde lleguen. Hasta donde lleguen. Y ahí tienen los valores que tienen que darles. ¿Qué? Es que hay un problema. Es que hay un plan. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Más o menos. Gracias. 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 Recuerden que son tres criterios diferentes los que hay, los que tienen que evaluar. Gracias. 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 Traten de irlo haciendo uno por uno para que no se vayan a, por lo menos en el primero vean si les da el valor que es, por lo menos ver si alguno de esos valores les da. Gracias. Gracias. Lo hacemos. vamos vale, veamos si lo vamos haciendo, y ustedes después vayan viendo que hasta donde podían, o hasta donde fueron iguales, hasta donde llegaron iguales y después igual, faltan los otros que lo hagan y ustedes toman el mismo principio de lo que vamos a hacer aquí para que veas si en el próximo ya ustedes lo pueden hacer como aquí es una función condicional, tenemos que hacer con el sí, verdad vamos a poner acá primero como hay que ver en base a sueldo, entonces solamente esto es lo que vamos a verificar el sueldo, empecemos dice hay tres tres criterios mayor que quiero ver, entre cuatrocientos y quinientos cincuenta está el seis el seis por ciento, verdad el cuatrocientos dólares para abajo es el del diez por ciento y los demás son cinco por ciento no necesariamente va a ser la misma fórmula que podrían aplicar todos aquí va a depender de la lógica de cada quien empecemos por una vamos a ver veamos el en el caso este que sean los de los del cinco por ciento si fueran los del cinco por ciento a quienes se aplicaría a los que están arriba de cuatrocientos ¿verdad? porque aquí tenemos fíjense aquí lo voy a poner aparte vamos a ver el diez diez por ciento voy a poner acá el diez por ciento ¿cuál es el otro? seis por ciento y este es el cinco por ciento ahí están los los tres porcentajes el diez por ciento quienes dicen que son los que ganan menos menos de cuatrocientos menos de cuatrocientos es el diez por ciento el seis los que estén entre cuatrocientos y quinientos cincuenta esa es la segunda y la última que me dice que sean los que están arriba de ¿qué? tendría que ser los que estén arriba de quinientos ¿verdad? de quinientos cincuenta entonces le ponemos mayor a quinientos cincuenta ajá aquí este tendría que ser mayor que quinientos cincuenta y lo que vamos a hacer es que sea entre cuatrocientos y quinientos cincuenta ambos inclusivos entonces menos de cuatrocientos diez por ciento entre cuatrocientos y quinientos cincuenta seis por ciento y arriba de quinientos cincuenta o sea mayor que quinientos cincuenta sería el cinco por ciento ok con cuál comenzamos ahí usted puede ver tendría que ser del uno de los dos extremos o el que gane menos o el que gane más de eso entonces empecemos por este comenzaríamos esto va a ser igual sí sí cuál sería mi condición acá mi condición acá sería esto ¿verdad? si el sueldo si el sueldo es que vamos a poner que sea mayor que quinientos cincuenta quinientos cincuenta no lo vamos a tomar en cuenta porque va a estar en el otro rango que está aquí el de seis por ciento ok esa sería mi condición mi prueba lógica mi valor verdadero ¿cuál sería acá? sería el sueldo que está acá multiplicado por el cinco por ciento ¿verdad? porque ahí quiero ver aquí solo nos dice que es el bono el bono que nos va a aparecer ahí no vamos a hacer ninguna suma sino que solamente el bono ok ese es mi valor verdadero o sea si se cumple ¿cuál? que el sueldo sea mayor a quinientos cincuenta entonces mi valor verdadero o lo que va a hacer si eso se cumple es que el sueldo lo multiplique por el cinco por ciento y ahí nos va a aparecer el valor de eso hasta ahí llega mi valor verdadero coma mi valor falso ¿cuál es? es si no se cumple entonces si no se cumple aquí vamos a anidar ¿qué vamos a hacer? vamos a poner una anidación del sí para hacer nuevamente la otra el otro criterio ¿cuál va a ser? que este sea que hoy ¿qué va a ser? ya vimos este hoy vámonos con el otro si este es mayor que cuánto como cuatrocientos y quinientos cincuenta ambos tienen que ser inclusive tomados en cuenta entonces vamos a poner que sea mayor o igual que cuatrocientos si eso se cumple mi valor verdadero entonces sería el sueldo que tengo acá lo voy a multiplicar ¿por cuánto? por el seis por ciento ¿qué? aquí está que es lo que tengo acá mi valor falso ¿cuál sería? ya no puedo hacer otra anidación pero ¿para qué voy a hacer otra anidación? si ya tengo con eso suficiente si no es mayor que quinientos cincuenta si no es mayor que trescientos que me queda que esté abajo de eso y entonces tendría que aquí aplicar que el sueldo se multiplique por el cinco por ciento cierro acá mi función esta ¿ve? y esta sería en el caso mi función la que está anidada y después me queda la otra que voy a cerrar que es la función principal y ahí tengo después venimos copiamos de esto para acá en el caso de este como son trescientos cincuenta revisémoslo porque aquí tendríamos que ver cuánto es lo que nos da este sí está mal hay una que se nos fue por acá vamos a ver dónde se nos fue hola al final puso cinco por ciento y era diez es cierto ¿verdad? este no el seis por ciento va para quienes ah sí el diez es cierto acá donde va ese me equivoqué vamos a ver ahí están los treinta y cinco y los treinta y uno ochenta y seis es cierto gracias ahí está sí porque el primero es el del cinco por ciento después para el del seis y el último es el del diez por ciento muy bien gracias ahí está entonces está justo este treinta y seis ochenta y cinco que nos había dado treinta y cinco que para esto y los treinta y uno ochenta y seis que es el tercer ahí están los tres porcentajes que se aplican y de ahí si estos tres no funcionan ya sabemos que todos los demás nos va a dar sin ningún problema ok vamos a ver nuevamente aquí está la primera la primera condición es esta que sea mayor que quinientos cincuenta se cumple entonces haga esto estoy empezando por esta del más alto si se pasa de eso que es de arriba de quinientos cincuenta entonces lo va a multiplicar por el cinco por ciento no es así entonces vamos a verificar si ahí anidamos la función si y vamos con el segundo si el valor del sueldo es mayor o igual que cuatrocientos como es ambos inclusive le pongo mayor o igual que cuatrocientos si no tendría que ponerle mayor que trescientos noventa y nueve entonces pero le pongo mayor o igual que trescientos para que lo tome en cuenta si eso se cumple entonces multiplique el sueldo por el seis por ciento porque es en el rango en el que se encuentra y si no es así por lógica mi valor falso ya no me queda otra que sea menor que ese valor que sería menos de cuatrocientos entonces ahí aplique el diez por ciento y ahí tenemos eso estamos antes antes de que vaya a poner la fórmula otra vez si hay alguien que no la ha terminado trate de hacerlo ahorita trate de hacerla como como se las se las acabo de explicar no es la única forma como podría ser no sé si alguien ya la había terminado y si tiene diferente la fórmula si alguien la logró hacer yo la tengo diferente ingeniero pero hay unos datos que igual me salen diferentes también en la tabla y esto esto sale diferente o en adicional el adicional el adicional puedo puedo ver como no con gusto si me da paso para ok ahorita permítame quiero ver quiero ver permítame quiero ver si está aquí o esto si ahí está ahí está libre ok no sé si se alcanza a ver si ahorita sí ah ok es que usted empezó con que sea menor que 4 que 4 en orden digamos que lo ajá si es menor que 400 entonces lo multiplica por el 10% váyase moviendo con las teclas cursoras porfa para ir viendo la ok vaya a ser siguiente ahí hay que decir no antes quiero ver en el argumento anterior otra antes hoy ok ahí está el valor verdadero verdad ya ahí se cumple de de 2 que es menor que 400 ok lo va a multiplicar por el 10% después anida y le va a decir si es mayor o igual que 400 ok si es así no le está diciendo ahí que esa es la prueba lógica y si es así lo va a multiplicar 2 por el 6% y si no lo multiplicaría por el 5% que valores le está dando usted ahí entonces ahorita para el primero me da 42 44 22 perdón y parece que usted lo tiene con 36 y centavos si tiene que ser 36 85 ajá si es menor pero me donde lo tiene si es menor que 4 ahí debería ser aplicarle como ese es mayor pero tiene que ser el 5% ajá intermita ah allá no le ha puesto la condición quiero ver ah no porque es el valor verdadero es el valor que tiene ahí es el valor sí vamos a ver mayor o igual que 400 si una parte que no ha puesto mayor a 550 yo creo que por eso no le parece porque yo hice parecido pero le puse ese no le puedo poner porque como es el último valor no puedo volver a condicionar lo que ya está solo es sanidación y es el valor que queda al final para cerrar la fórmula por pura lógica la primera en el caso de la tercera la tercera si le da verdad porque es 31 86 la primera está bien ahí sí te da porque aplica el 10% la segunda y en la anidación es la que hay que ver no vuelva nuevamente la fórmula pero vámonos desde la primera la segunda vamos a ver la lógica de la que usted está utilizando ahí vaya primero averiguamos si es menor que 400 si es 400 entonces está bien si no vamos a averiguar entonces póngale si es mayor o igual si ahí póngale mayor que pongámosle de esta manera pongámosle mayor que cuánto es 550 verdad 550 póngale mayor mayor que 500 mayor igual que 550 ahí póngale ese sería el 5% el 5% sí y el otro sería el 6% aquí 6% exacto ok veamos hoy sí ahora sí pero la cuestión de la lógica que se aplique ahí está ahí está gracias con gusto vamos a ver un más ya ya le están ya le están encontrando ya les van yendo todo es cuestión de que ustedes vayan tomando eso la la sintaxis es que la sintaxis le dice todo si ustedes se van yendo por la sintaxis y saben que hace cada una de ellas no habría ningún problema ahora traten hacer de hacer el siguiente vean el premio si están haciendo la anterior no hay problema ahí lo pueden ir haciendo si no traten de hacer esto para que se vayan sacando saliendo las dudas que se tengan acá también es una anidación porque dice acá en el premio que va a ser al empleado que sea programador se va a aplicar un premio que corresponde al 20% del sueldo aquí voy a poner otra tablita aquí esto lo voy a dejar acá y lo voy a poner acá para el programador donde está programador programador va a ser el 20% 20% del sueldo ese si es programador luego dice diseñador 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 para este va a ser el 30% y para todos los demás o sea cualquier otro para todos los demás va a ser el 40% ok entonces en este caso para poder hacer aquí tiene que ser también una anidación es similar a lo que acabamos de hacer con la diferencia que hoy cuál va a ser su referencia ya no va a ser el sueldo sino que va a ser la ocupación esa es la que tienen que ver en base a la ocupación es que ustedes van a definir qué porcentaje de estos es el que va a tener vaya igual traten de hacerlo ahorita de eso sin ya no va a ser si Gracias. 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 Se supone que yo ya lo hice, solo que no puedo compartir pantalla. Vaya, Blanqui, no hay problema. ¿Cuánto es? Solo dígame cuánto es lo que le dio en el primero, o los tres primeros, dígame, por favor. En los tres primeros me dio 147, 40, 140 y 159, 30. Ok, gracias, Blanqui. Hugo, Hugo, parece que me dijo también que ya había terminado. No sé si tiene el mismo valor o lo que ya lo hicieron. Miren si les da el mismo valor. Sí, así los tengo yo también. Ah, ok, estamos bien. Va, ok. Ahorita lo hacemos. No sé si gusta que comparta pantalla. Va, ok, permítame entonces, me quito de acá. Ahí está. Y vemos de una sola vez ahí si Blanqui lo hizo igual, si tiene la misma fórmula. También por ahí hay alguien más, creo que lo terminó. Lidia también. Bien, ok, empecemos a ver. Me dice, igual sí, C2, ¿verdad? Porque es la ocupación, si es programador. Como es un campo alfanumérico, tiene que ir entre doble comilla y le está preguntando si es programador. Si eso se cumple, entonces va a ser D2. Ahí sí tenemos que ver el sueldo multiplicado por el 20% que era para programador. Para programador el 20%. Ok, si no se cumple, venimos y anidamos la otra función que sería el valor falso. Anidamos el sí y le ponemos nuevamente la referencia a la celda C2 y es igual ahora a diseñador. Si eso se cumple, nuevamente tenemos ahí el sueldo multiplicado por el 30%. Y ya por último sabemos de que por lógica, si no es programador ni diseñador, solo queda que sea cualquier otra ocupación. Y ahí se aplicaría el sueldo por el 40%, que es lo que se está solicitando. Creería que Lidia y Blanqui tienen lo mismo también, ¿verdad? Así es parecida la fórmula. Ahora, no necesariamente tiene que haber empezado con programador, puede haber empezado por diseñador, puede empezar por otro. De hecho, otro también puede ser cualquier otro. Hay diferentes formas. Gracias, Hugo. Hay diferentes formas de cómo puedan haberlo aplicado. Es más, hay algunos que aplican la función, la anidación de I, la O. En algunos casos sale bien, en otros casos se complican mucho, pero igual, si así sienten que pueden trabajar bien, no hay ningún problema. ¿Sirvieron cómo quedó o quieren que la hagamos aquí también nuevamente? Vale, vamos a hacerla aquí, y después vamos a dar el total a pagar. Aquí esto va a ser igual, si hacemos la primera, esto, ¿verdad? Hacemos referencia a esta celda y le ponemos si eso es qué. Aquí tenemos que poner el comparador del igual. Si esto es igual a qué, pongámosle diseñador. Vamos a abrir doble comilla y vamos a poner diseñador. Cerramos doble comilla. Tiene que ser exactamente como aparezca acá, ¿verdad? Si no, nunca lo va a ver. Coma, si eso se cumple, mi valor verdadero va a ser el sueldo que lo va a multiplicar por el 30%. Hasta ahí termina mi valor verdadero, coma, mi valor falso, ¿cuál sería? Aquí vamos con la anidación. Y nuevamente, si esto es igual a qué? A programador, porque ya vi que si no es diseñador, entonces voy a probar ahora si es programador. Programador, ahí estamos bien, cerramos el doble comilla. Si eso se cumple, mi valor verdadero, nuevamente, hay que hacer la referencia al sueldo y multiplicarlo, en este caso, por el 20%. Ya tenemos las dos evaluaciones, si es diseñador o si es programador. ¿En qué parte de la sintaxis estamos? En el argumento de valor si es verdadero. ¿Qué nos queda? El valor falso, si no se cumple. Si no se cumple porque no es ni diseñador ni programador, entonces es cualquier otra ocupación la que tiene. Entonces vamos a tomar siempre referencia al sueldo y lo multiplicamos por el 40%. ¿Cuántas funciones anidamos? Una. Aquí tengo que cerrar esta y después cerrar la principal y ahí tenemos. Ahí vamos con la primera y ahí nos vamos con todos los demás. Y ahí tenemos 147.40, 140, 159.30 y de ahí para todas las demás. Y ya lo último. ¿Qué nos queda en lo último ahí? ¿Qué nos pide? Dice que hay que, para el cálculo de total a pagar, debe de considerarse el descuento por servicios profesionales, que representa el 10% del total a recibir. Ok. Vamos a ver. No sé si alguien lo hizo ese, si ya se había adelantado a hacer ese. Yo lo acabo de terminar, ingeniero, pero igual no sé si estará bien. ¿Cuánto le da? Ahorita permítame. Vamos a ver. 921.15 para el primero. 524. ¿524? 524.90 en el segundo y 722.06 en el tercero. Perfecto. Vamos a ver los demás cómo lo tienen. Ya aquí sí tienen que tomar en cuenta todo, ¿verdad? El sueldo y lo demás. Que es el adicional y el premio. Lo vamos a poner aquí por aparte. Solo para que vean de dónde sale. Primero el sueldo. El sueldo es lo que tenemos acá. Después, luego el adicional. Que es esto que tenemos acá. Y luego viene que es el premio, ¿verdad? Ahí está todo eso. Esto que está acá. Acá. Ok. Estos son los valores que tenemos ahí. Esto, el total, nos tiene que dar 921.25. Pero a ese. Esto es lo que le dio, ¿verdad? 921.15. Ahí hay que revisar entonces, Hugo. Porque este es el total. Pero a este me dice que hay que quitarle el 10% de la. De la renta. Renta del 10%. Entonces, significa que esto va a ser igual. A este valor multiplicado por el 10%. 10%. Y esto va a ser igual. A este total. Menos el 10%. Este tendría que ser el valor, Hugo. 829.13. Excelente. Ahorita reviso. Ok. Mire si alguien anda cerca de eso. Ok. Pregunto. ¿Cuántos de ustedes ya han trabajado acá con la función contar.si y sumar.si? O mejor dicho, díganme quiénes no han trabajado. Quiénes no han trabajado con alguna de esas funciones. Contar.si o sumar.si? Hugo. Ok. Gaby. ¿Que no o que sí? No, Mayrita dice que no. Hugo tampoco. Ah, ok. Yo con ninguna, la verdad. Vaya, no hay problema. Una vez que estoy viendo ahorita las funciones. Excelente. Sí. Vaya. Sácame el jugo entonces. Ok. Vaya, perfecto. Hagamos algo. Y como ya casi se nos está acabando el tiempo también. Hagamos algo. Traten ustedes. ¿Cómo van a tener mañana? Traten. Traten. De ver si terminan esto. Aquí está el valor que les tienen. Si quieren, hay la captura de pantalla. Para que vean cuánto es el total que debería darles. Este es para el primero, ¿verdad? Para el primero. Y de ahí, si les da este, entonces les da a todos los demás. Y. Mándeme. Disculpe que le interrumpa. Dígame, dígame. Una consulta. Vamos a poder ver la grabación de la clase. Sí, tienen que. Todos tienen. Háganme un favor. Hay alguien de ustedes que tenga en la mano el link para todos los videos. Que si lo pueden poner ahí en el grupo. Y si lo pueden poner aquí en el chat también, porfa. No sé si alguien lo tiene. Hola, Hugo. ¿Qué pasó? Hola, Hugo. Nada. No, no, yo le decía que yo tampoco he trabajado con esa. Ah, ok, ok. Ok, gracias. Quiero ver. Ah, ya lo mandó alguien. Sí, yo no lo subo ahorita que termine la clase porque todavía tengo otra. Pero al nomás terminar esa clase, estoy hablando como a las 10, creería que como a las 11 ya deberían de estar, ya deberían de estar esos videos. Ahí está, gracias, Lidia. Ahí está el link. Muy amable, Lidia. Aquí de una sola vez también lo voy a poner para. Ahí están ya los dos en los pusieron. Ahí están en el chat de en el WhatsApp y acá del Zoom. Ahí están. Vaya, guarden ese link porque ahí es donde están los videos. Ahorita solo van a encontrar dos. Tipo 11, lo más 11 y media ya estaría el de esta clase, el de este día. Vaya, entonces vamos a ver. Les voy a pasar de una sola vez. Voy a aprovechar ahorita a pasarles el archivo de una sola vez y les quede. Ya no vamos a alcanzar a verlo, pero lo vamos a ver el día viernes. Que es el de las funciones, son también parte de las funciones condicionales. Que es el sumar punto sí, contar punto sí. Vamos a hacer un ejemplo acá con este, con este mismo archivo que hemos estado trabajando. Veamos. Fíjense que el primero acá, el que dice sueldos mayores a 500. Necesito saber acá cuántos son los sueldos que hay, pero que son mayores a 500 dólares. Entonces aquí es donde utilizamos la función de contar punto sí. Y esto es así, miren, le ponemos igual con contar punto sí. Es una condicional porque lleva el sí. Dos argumentos, rango, criterio. Fíjense bien, rango, criterio. Rango a qué se refiere? A dónde va a ir a buscar el criterio. Y el criterio aquí me lo están dando. El criterio es que sean sueldos mayores a 500. Eso es donde lo va a ir a buscar aquí. Entonces vamos a seleccionar todas esas celdas que están ahí. Vean, desde la primera hasta la última. Es una sola selección porque solo tenemos dos argumentos. De hecho, los dos argumentos son obligatorios. Aquí no tengo opcionales. Tengo los dos obligatorios. Coma. Mi criterio, cuál es? Fíjense bien acá. Si están haciendo lo otro, déjenlo un ratito y fíjense acá esto. Para que me puedan entender. Mi criterio es que sean mayor que 500. Nosotros no vamos a poder hacer esto de ponerle así mayor 500. Así no lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque ese es un comparador relacional. Y para una comparación yo necesito tener dos valores. Este compararlo con este. Yo no tengo ahí los dos valores. Solamente tengo uno. Entonces yo acá, para que me funcione esto, tengo que anteponer acá la doble comía. Como que fuera un campo alfanumérico. Y cerrar también con doble comía. Con eso yo le estoy diciendo que ese es mi criterio. Ya no tengo más argumentos. Cierro la función. Y me va a dar un valor de 6. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿dónde está el otro? 6. Aquí están los 500. Ahí están todos los que son mayores a 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese es el valor que me está devolviendo acá. 6. Regreso nuevamente. La función igual contar.si. Desde el momento que lleva ese punto.si. Es porque lleva un criterio. Es porque lleva una condición. Y esa es la que yo defino. Pero en la sintaxis de esta función. Lo primero que me pide es el rango que voy a utilizar. Y ese rango. ¿Para qué lo voy a definir? Porque ahí es donde voy a ir a buscar el criterio. Y mi criterio en este caso. Yo le estoy estableciendo que va a ser mayor que 500. Tengo sí o sí que ponerlo entre doble comía. Como que fuera un campo alfanumérico. Por lo que ya les acabo de decir. No tengo los dos valores para poder hacer la referencia. De hacer la comparación. Entonces como no tengo los dos. Tengo que declararle que yo lo que quiero buscar es esto. Los valores mayores a 500. Se entiende esa función hasta ahorita. De lo que les voy diciendo. ¿Qué es lo que hace? Lo que único que va a hacer es que me va a contar. Vean. No es una suma. No es una suma. Me va a contar. Me va a devolver el total. De la condición que yo le estoy estableciendo. Que en este caso es que yo solo quiero ver nada más. Nada más los que sean valores mayores a 500. Ok. Vamos a ver. Con eso que les acabo de explicar. Tratemos de hacer esto. No se preocupen que eso lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Vamos a poner acá que esto va a ser igual. Contar.si. Y ahora. ¿Qué me pide? La cantidad de programadores. Entonces. Rango. ¿Cuál sería aquí este? El que voy a utilizar. ¿Cuál sería mi rango acá? Ocupación. La ocupación. ¿Verdad? Entonces voy a seleccionar todo esto que está acá. Coma. Y hoy voy con mi criterio. ¿Mi criterio cuál es? Me dice que busque los programadores. Entonces. Abro doble comilla. Porque es un campo alfanumérico. Programador. No puedo poner programadores. Porque nunca lo va a encontrar. Porque no aparece acá programadores. O sea. Yo no puedo poner esto. Porque eso jamás lo va a encontrar. Debo decir que nada más es programador. Porque esto. Ese texto. Si lo encuentras. O sea. Si está dentro de este. De este rango de búsqueda. Cierro doble comilla. Cierro la función. Y ahí me va a devolver un valor de 3. Vamos a corroborar. Aquí hay 1. 2. 3. Ahí están los 3. Los 3 programadores. Y ahí es donde nosotros le indicamos. Cuál es el criterio que queremos establecer. Que en este caso sea. Cantidad de programadores. Si se va entendiendo eso. Una consulta yo. Dígame. Este. En caso del sueldo mayor. Sí se entiende. No. Ocupamos comillas. Escucha. Sí, sí. Dígame. Dígame. En el sueldo mayor. 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 Ocupamos. Bueno. Hacemos el rango. Luego pusimos la coma. Y luego iniciamos con. Con. Comillas. Ajá. Y luego pusimos. Solo vamos a ocupar la comilla. Antes del comparativo. Cuando sea un número. Cuando vayamos a comparar. Entre. Entre números. Como tal. Porque. Lo que ocupamos entre programadores. El rango. Coma. De un solo comillas. Programador. Comillas. Cierro fórmula. Ajá. Ajá. Sí. Es que. Para la. La comilla. No de comparativo. Sí. Sí. Cuando. Saben ustedes. Que la doble comilla. Se utiliza. Sí o sí. Es un campo alfanumérico. Eso. No lo podemos obviar. Tiene que ocupar doble comilla. Cuando es un campo alfanumérico. Para poder. O bien. Compararlo. O cuando usted. Así como lo estábamos haciendo anteriormente. Decimos. El sí. Si pasa esto. Haga esto. Y yo quiero que me aparezca esta palabra. Pero esta palabra. Para que me aparezca. Tengo que ponerlo entre doble comilla. ¿Verdad? Porque es una impresión en pantalla. La que voy a tener. ¿Cuándo voy a volver a utilizar doble comilla? En este caso. Cuando yo tengo. Que decirle. Que es mayor que. Tanto. Y tiene que ser para un valor. Un valor numérico. Una. Una comparación. Normal. ¿Qué sería? Un comparador relacional normal. Sería que yo le ponga igual. Cien. A mayor que doscientos. Y lo que me va a devolver ahí. Es un valor lógico. ¿Verdad? El valor lógico. Puede ser falso. O verdadero. Entonces aquí me va a devolver un valor lógico. Que en este caso es falso. Pero acá tengo dos elementos. Que son con los que estoy comparándolo. Pero cuando yo no tengo el primer elemento para comparar. Entonces aquí es donde yo debo utilizar la doble comilla. Y cerrar con doble comilla. Siempre va a ser así. Cuando utilice eso. Cuando haga eso. Que en este caso estamos viendo para el sueldo. Que sea mayor que quinientos. En el caso de la ocupación. Como esta que acabamos de hacer. Aquí no. Porque todo el campo es alfanumérico. ¿Verdad? Y aquí debemos decir que exactamente esto que está acá. Justo esto. Tiene que ir a buscarlo acá. Y en el caso del primero. Le estamos diciendo. Que en este rango que estamos acá. Tiene que buscarme nada más. Y contarme todos los valores que estén arriba de quinientos. Y por eso es que ponemos la doble comilla. Porque no tenemos el otro elemento con el que lo estamos comparando. Que de hecho no estamos haciendo una comparación. Sino que le estamos estableciendo un criterio. Y este criterio es. Que los valores sean mayores a quinientos. No sé si con eso se comprende. Sí, sí. Gracias. Ok. Hola Oscar. Sí. Sí, se comprende. Ok, gracias. Alguien ahí creo que me había dicho que no. Que no se entendía. O sí. Yo solo logré entender lo último. Bueno. Traten ustedes. Traten. Yo sé que van a descansar mañana algunos. Otros no. Otros no. Pero traten de ver si es posible que puedan ustedes hacer. Por lo menos este. Este cuadro. Traten de hacer de este cuadro ustedes solitos. Porque de ahí es donde pueden salir las dudas. Cuando tengan alguna duda. Anótenla. Y el viernes que nos volvamos a ver. Entonces me la hacen saber. ¿Les parece? Bueno, los dejo porque hoy voy con la otra. Se me cuidan. Pasen feliz noche. Cuídense y nos veremos hasta el viernes. A la misma hora. Feliz noche. Adiós. Bye. Bye.